Es una iniciativa de la subsede del Colegio de Arquitectos de aquí de Marcos Juárez, que depende de la Regional 5 de Villa María. Vamos a traer un arquitecto que se llama Gonzalo Viramonte, una persona muy reconocida en el medio de la fotografía, que nos va a enseñar a fotografiar arquitectura. No es un curso específicamente para arquitectos, por eso queremos llegar a toda la comunidad mediante esta invitación, porque nos va a enseñar a ver la realidad de la arquitectura desde el punto de vista de un fotógrafo. Así que bueno, los invito, va a ser los miércoles de marzo, a partir del 14, 21 y 28 de marzo, y después hay una fecha en abril y una salida grupal. Lo importante es que sepan que están todos invitados, sale 900 pesos el curso, es un fotógrafo con mucha experiencia en el rubro, trabaja para National Geographic, para la revista Suma, para los entendidos de la arquitectura, en donde bueno, vamos a ver otro punto de la arquitectura como para aprender a fotografiarla, no necesariamente con conocimientos previos. Lo que quiero dejar claro, perdón, es que no es un curso de fotografía, no te van a enseñar a usar la máquina de fotos, sino que te van a dar una perspectiva diferente a la mirada que uno tiene sobre la ciudad. Bueno, ¿las inscripciones dónde pueden ser? Las inscripciones son en el centro comercial, ahí funciona la subsede del centro del Colegio de Arquitectos, de 10 a 12 y media de la mañana, de lunes a jueves. Tienen que hablar con Mariana Huérini, que es la arquitecta encargada del subcentro. ¿Está encuadrada en alguna edad? ¿Tiene que tener alguna experiencia previa? Ninguna experiencia previa, y bueno, estamos abiertos a las consultas, no hace falta tener una edad determinada. Bueno, o sea que en realidad traemos a alguien de jerarquía para que se aprenda algo muy especial, como es lo que nos puede brindar Gonzalo, ¿no? Exactamente, es una buena oportunidad porque es una visita muy importante para nuestra ciudad, así que ojalá que lo sepamos aprovechar.